Saca la baila Saca la baila Paga un papel en la mano diciendo Funchy Han Te amo Te parto del coreano Esta noche Saca la baila Saca la baila Todo el barrio oscuro Arcanio son su niño sombra El pequeño son Para el niño sin amor Esa noche con el y el rey Saca la baila Saca la baila Saludos a todos Jarditos de San Juan El presente salió Mr. Para Estanga Huerta piqui y el changuito Saca la baila Que por cierto salió Mr. Choc El Choc lindo Pasanado Y cajitos de aferrados A la cumbia Angelitos del infierno de Petzala Ya presentes el maldito chifle Vente y sin amor violeta Tanta la banda siempre fieles Saca la baila Con el sello de la casa Saca la baila Saca la baila Ya cesca la baila Vengan a la banda Que te sigue Desde el malo yo de cuero es Toluca Chavita Chela Que me caes ese rula Con la rola yo ya tengo otro querer Ya tengo otro querer ¿Cómo? Échale a bailar Échale sabor Venga ese noche Daniel Devoto de Alfredo Romero Que apresente contigo y Buena hermana de pensar Desconocidos del sabor y trap y los gáser Oye qué sabor Va mi amigo el Javi Con el que se le olvidó la tarima A los chocos de los poderes Ya va a estar de regreso la tarima ¡Horri Charito Chester! Todo lo mando de Caltengo Venga esa noche para nuestro ingeniero de la Cámara de Humor Y nuestro ingeniero de iluminación ¡Cantorona! Échale sabor Sáquela a bailar 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 Échale sabor Sáquela a bailar Eh, ¿por qué no vas a bailar, güey? Paso mejor amigo Ramiro Carrera. ¡Sanado, oiga! ¡Carsel! ¡Sácalo a bailar! ¡Baila con sabor! ¡Gose con sabor! ¡Sácalo a bailar! ¡Sácalo a bailar! ¡Esta noche! ¡Échale el sabor! ¡Baila con sabor! ¡Sácalo a bailar! ¡Dócele! ¡Pasión y la Playboy! ¡Saludos para los perros de guerra! ¡Au, au, 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 au! ¡El chinga! ¡El autor! ¡Víctor y el pinguis! ¡El cebollín! ¡Perros de guerra! ¡Pay con el rey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡San Juárez! ¡Acajeta, el famoso Satanás! ¡Caquichina y el pichón! ¡Caquichina y el gordo! ¡El chandito! ¡El chandito! ¡Caquichina y el pichón! ¡Caquichina y el pichón! ¡Acajeta, la iglesia! ¡Sácalo a bailar! ¡Sácalo a bailar! ¡Sácalo a bailar! ¡Ella música y el zapato y el rey! ¡Sácalo a bailar! ¡San las cumbres del terrible esta noche! ¡Sácalo a bailar! ¡Sácalo a bailar! ¡Sácalo a bailar! Echale sabor Venga esa noche Bando sobrecelentes Bani 2-13 Chameco Sniper Que no costar Bando esperea Niños Strapi Dos mundos 1-2-3 Niño plus, chicos, gane de él Los malditos Najuales Quintalos a cajete Que son esa cajete Sácala a bailar Como parque estábamos en la esquina fumando mota Como vemos tu señal se le da cuerda la flota Jajitos en Juárez Y malditos vagas así nos llamamos El pijín changuito, chino, gordo, satanás, galleta Que porcientos en Juárez A cajete Quintalos a cajete Checha, ropa, checo, goce, costumbre El ratón Palpa, chona, don el chorro Tan espesa Especial Seferino, Armando, gato El piolo Maño, Armando, lolo, y el conejo y el manolo 16 de febrero, sonido Pantelma El sonido sorpresa Fese, gato, lo brinca, teco de lupe Pasan nada, oiga Totamón de mi cara Pa' los solitarios forever Saca la baila Saca la baila Saca la ola de los dulces Saca la baila Saca la baila Saca la baila Echale sabor Echale sabor Del cielo que hay un anicio En la piel Se dice Cerro y Chivita Chester La mejor que Dios hizo Echale sabor Estamos en la esquina fumando Mota mismo su señal Saca la ola de los dulces Saca la ola de los dulces Niños de este De pasos grafitos De mis ayunos Que miren el culo Estones del miguel Lujito El pocoso cacho Adicta, 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 adicto Al sexo Para todos los que faltaron Saca la baila Para Gaby De patas de pistolas Y sus tres pequeños Para Chris, Luis y el pequeño Jorge, Alexis Siempre de los Reyes Constelación 82 Un sopa Para todos los chicos Aventura Almanuele de jueves Con la canción De quien te crees tu Saca la baila 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 Saca la baila